La cancha de Lourdes en Pérez Celedón se tiñó de morado, con el comienzo del campamento que durante esta semana realiza el Deportivo Zaprisa, donde hay 35 participantes entre niños y niñas. Es un campamento, la idea es recrear como una experiencia inmersiva en la que los chicos firman una semana con el Deportivo Zaprisa. De hecho se les da un kit de bienvenida, donde trae una carta de nuestro gerente deportivo Sergio Gila, que le da la bienvenida en esta semana que está, donde dice que reúne las condiciones y que es un verdadero campeón y que tiene todo lo necesario para representar ese ADN Zaprisa. Entonces vamos a tener entrenamientos tres días completos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, empezando hoy y terminando el jueves. Tenemos ahorita 35 chicos aproximadamente en cancha, creo que es la primera vez que hacemos campamento acá en Pérez Celedón, si no me equivoco, estoy casi seguro que sí. Y la idea es empezar ahora sí a dejarlo como un punto fijo dentro del calendario de campamentos que tenemos en el año. Para el Deportivo Zaprisa estos campamentos van más allá de la captación de talento. La idea de nosotros, más que también captar talento, que es una cosa que sucede, generalmente llegan chicos con condiciones, es expandir la huella sapricista en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos ya operando al 100% durante toda la semana 70 academias en literalmente todo el país y esto nos ayuda a captar chicos que no están tal vez en un entrenamiento regular sábado a sábado, pero que quieren utilizar el uniforme de Zaprisa. Dos niñas son parte de esta actividad morada. También hay chicas, hay dos chicas que están inscritas. En el campamento de San José tenemos ya como 10 chicas inscritas. La idea es, obviamente, si está dentro de los rangos de edad que nosotros estamos manejando para los campamentos, puede inscribirse literalmente cualquier persona, haya jugado futbolantes, chico o chica, con alguna condición, digamos, física distinta también. Lo que nosotros tenemos como base es formación, inclusión y recreación en cualquiera de nuestras áreas, en las academias y en los campamentos. Este campamento del tricampeón nacional en Pérez Celedón finalizará el próximo jueves.